Patricia Jiménez Marín cumplió 54 años el domingo. Ese mismo día estuvo en la protesta junto con otros pacientes y familiares que reciben tratamiento por hemodiálisis en el Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco. Ella fue uno de los más de 60 afectados por la bacteria detectada en el medicamento heparinasódica. Junto con Patricia, fue despedida María Soledad de 55 años, quien también falleció tras recibir el tratamiento. Los derechohabientes del hospital denunciaron que han muerto ocho personas por este medicamento mal administrado. Pongan el ojo en el sector salud, porque es un gran problema que está pasando en el país, no nada más en Tabasco. A través de un comunicado, Pemex informó que después de un análisis minucioso de todos los pacientes del servicio de hemodiálisis, el número de afectados por la administración del producto contaminado en el OTC18E881 con caducidad de enero de 2021 del medicamento denominado heparinasódica, se redujo a 42 derechohabientes, mismos que se encuentran bajo seguimiento médico. De ellos dijo que 17 se atienden de manera ambulatoria, 20 permanecen hospitalizados y 5 se encuentran en terapia intensiva. Además, garantizó a los pacientes el suministro de sesiones de hemodiálisis, para lo cual, médicos de autoridad desde el Hospital Regional de Pemex supervisarán que se realicen en condiciones adecuadas y el servicio sea integral. Aunque los familiares de los pacientes afectados anunciaron que preparan una demanda penal para quien o quienes resulten responsables, también exigirán la renuncia del director del Centro de Salud, José Luis Oramas Vargas. Además de esta situación en Villahermosa, familiares de pacientes con cáncer volvieron a denunciar la falta de medicamentos. El director de la Fundación Nariz Roja, Alejandro Barbosa, aseguró que los medicamentos aún no han llegado y que el abasto es gracias a las donaciones de particulares y colectas realizadas. Nariz Roja ayuda a niños con cáncer. Su director explicó que el lote de Metro Texato, que llegó por avión desde Francia en septiembre, debía estar avalado por la COFEPRIS. Y otros especialistas comentaron que el medicamento fue distribuido sin el permiso que garantiza la idoneidad de la sustancia y su adecuado manejo. En algunos hospitales de Jalisco, los directores indicaron que el desabasto se debe a complicaciones con el proveedor y no por la falta de medicinas. Además de medicamentos, empleados de hospitales como el de la mujer denunciaron que no cuentan con equipos básicos para tratar a los pacientes. Hablamos de jeringas, guantes y gasas. Tras la denuncia, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que el Hospital de la Mujer contaba con un adeudo de 800 millones de pesos con proveedores, lo que ocasionó el desabasto de medicamentos e insumos. Aseguró que ya se busca solución. Por otra parte, un grupo de trabajadores de la planta de lavado del IMSS en Metepec presentó una queja ante la sección sindical. Denunció que no cuenta con detergente, ni químicos para lavar ni desinfectar sábanas, batas y ropa de cama de las clínicas y unidades médicas. Además de las denuncias públicas por la falta de medicinas e insumos, los estudiantes alzaron la voz por la falta de seguridad. Justicia, 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 justicia. Con el hashtag Ni Una Bata Menos, miles de estudiantes han salido a las calles en Puebla, como la UAP, para exigir garantías. El triple homicidio de sus compañeros, ocurrido el 23 de febrero en Huejotzingo, desencadenó una serie de protestas a las que se han sumado estudiantes de medicina de Veracruz y Ciudad de México. Este martes, alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México realizaron una movilización y entregaron un pliego petitorio.